Y vos querés listados o guías de directorios de sociedades anónimas, ¿no? Entonces el formato corporativo ya es un elemento a tener en cuenta. A los anuarios publicados están en bibliotecas, básicamente, en distintas bibliotecas. En el caso de Chile, recuerdo haberlo fotografiado en la Biblioteca Nacional, pero son menos. En general, en América Latina, Argentina, hasta ahora, porque esto siempre es un tema que nos preguntan, también se vincula con el otro trabajo que mencionaba de grandes empresas, no hay tanta... Argentina tiene una temprana tradición de publicar guías de sociedades anónimas. Desde 1900 ya hay sistemáticamente listados, incluso eran empresas privadas, editoriales, que se dedicaban a esa información, por supuesto, trabajando con fuentes oficiales de la Inspección General de Justicia, que regulaba estas empresas. Y son listados en donde, entre otras informaciones, digamos, de la empresa, introducen la denominación o el listado de sus directorios. Entonces lo que se hizo fue un primer procesamiento, pero tampoco había rankings, ¿no? Porque ese es el otro tema. No es que vos prendés una computadora y decís, bueno, quiero ver el ranking de mayores empresas de 1920 de Argentina o de Chile de 1913, etc. Entonces hubo que hacer todo un trabajo previo de hacer este listado para identificar dónde estaban las empresas más grandes. Que eso llevó mucho tiempo, como digo, un trabajo artesanal, porque esto es una carga nominal, pero luego hay que contrastarlo y luego completar información. Por ejemplo, las guías no dicen de qué sector, si es agropecuaria, si es una empresa. Entonces eso requirió el acceso a otro tipo de información histórica que permitía ver qué empresas eran. Y con eso se construyeron dos bases de datos, una para Chile y una para Argentina. La Argentina es un poco más completa, en el artículo se menciona, tenemos más años, estos años testigos, desde 1901 al 2010. En el caso de Chile, sobre todo en la primera etapa, solamente tenemos 1901, por ejemplo, el 39. Y son las dos fuentes, son muy parecidas. Y son las dos fuentes, son muy parecidas.